No quiero estar sin ti Si tu no estas aquí Me sobra el aire No quiero estar sin ti Si tu no estas La gente se hace a nadie Si tu no estas aquí No se Que diablos hago amándote Si tu no estas aquí Sabes que Dios no va a encantar Porque te vas No quiero estar sin ti Si tu no estas aquí Me falta sueño No quiero andar así Le atiendo un corazón Y amor sin dueño Si tu no estas aquí No se Que diablos hago amándote Si tu no estas aquí Si tu no estas aquí Sabras Que Dios no va a entender Porque te vas Porque te vas Derramaré mis sueños Si algún día No te tengo Lo más grande se hará Lo más pequeño Pasearé en un cielo Y me quema Y me quema el aire Si tu no estas aquí No se No se Que diablos hago amándote Si tu no estas aquí Sabras Que Dios no va a entender ¿Por qué? Porque te vas Porque te vas Si tu no estas aquí ¿Qué diablos hago amándote? Que diablos hago amándote Si tu no estas aquí Sabras Que Dios no va a entender Porque te vas Porque te vas Porque te vas